Hola, hoy vamos a ver cómo crear un personaje 2D con Gimp. Va a ser un personaje así como de fantasía, muy alejado de lo que es el típico pixel art y que tan de moda se ha puesto ahora, y con unos toques bastante curiosos y yo creo que también con bastante personalidad. Si hay un canal de YouTube que representa perfectamente como son estos personajes, es uno que se llama BlackthornProt, os dejaré el link en las notas del vídeo y ya veréis pasaros por ese canal, crea unos mundos fantásticos con este tipo de personaje. Bueno, nosotros partimos de un sketch que ya tengo creado. El sketch está en dos capas, tenemos la capa del fondo y la capa donde ya está el sketch del personaje. Para empezar a trabajar lo mejor es cambiar el color del fondo para que sea más cómodo. Perfecto, ya lo tenemos. Y ahora podemos seleccionar el pincel o cualquier herramienta que queráis. Cambiamos la opacidad para que cuando pintamos podamos continuar viendo el sketch y vamos a pintar cada elemento en una capa nueva. ¿Por qué? Pues porque cuando lo importemos con Unity nos va a facilitar mucho la vida para trabajar con las animaciones, el tener cada parte móvil del personaje en una capa separada. Bueno, empezamos a pintar con el color que nosotros hemos seleccionado. Y como el color es transparente, aún podemos ver las líneas de nuestro sketch debajo. Bien, ya tenemos la cabeza, vamos a por otra capa, hacemos los ojos ahora. Vamos haciendo con cada una de las partes de nuestro personaje. Ya sabéis, capa nueva y primera capa de pintura. No hace falta en este primer momento que la capa sea perfecta, ¿eh? Como os imagináis, después la daremos unos cuantos retoques. Bueno, una vez ya atleadas todas las capas y pintadas todas las partes del cuerpo de nuestro personaje, lo que vamos a hacer es trabajar en cada una de las capas en particular y lo que vamos a intentar es darle un efecto de volumen, ¿vale? Para que no quede un personaje tan plano. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es ir pintando las sombras de nuestro personaje utilizando la misma herramienta que tenemos el pincel. Ahora ya le cambiamos la opacidad al 100% o cercano al 100% para que nuestro personaje no sea transparente. Y vamos pintando los tonos más oscuros donde hay sombra y cambiando poco a poco el color y avanzando. Tampoco hace falta que lo hagamos con un detalle realmente inmenso porque tenemos la posibilidad de ir refinando nuestro personaje tanto como queramos hasta que tengamos el resultado que a nosotros nos gusta, ¿vale? No tiene por qué ser mejor un personaje con un deslado muy fino que otro que tenga el deslado más, digamos, más vasto, sino que son estilos diferentes. Ya está, ¿eh? Hay que cada uno haga el que quiera. Pues como veis, vamos trazando, seleccionamos el color, hacemos pequeños cambios. La parte inferior de la cabeza es la que tiene un tono más oscuro porque es la que le da la sombra y en la parte superior lo que hacemos es darle unos tonos más claros porque es donde le da el sol. Si vuestro personaje en el juego lo queréis iluminar desde otro sitio pues tendráis que cambiar el efecto de las sombras. Y como veis, las líneas las dibujamos no rectas sino con una curvatura que es lo que nos da esta sensación de volumen. Con el selector de color podemos identificar qué colores hay entre dos capas para escoger un color en el medio si lo que queremos es suavizar el salto que hay entre dos lazos que hayamos hecho. Bueno, pues cuando tengamos ya una parte del cuero que nos convenza, vamos a por otra. A los ojos les podríamos poner un toque de color o sea, no tan solo oscurecerlos de color negro y hacer que tengan volumen sino también darle un poco de personalidad a nuestro personaje. Aquí voy a utilizar un poco de color verde en los ojos para suavizar el carácter del personaje ya que con esos cuernos se le ve un tanto adhesivo. Podríamos aplicarle algunos efectos como sombras de bajo de los ojos es cuestión de ir haciendo e ir probando y probemos también las diferentes herramientas no lo hagamos todo con el pincel probemos el pincel, el lápiz, el aerótrafo cualquiera nos puede servir para darle personalidad la verdad es que lo bueno que tienen este tipo de personajes es que son muy agradecidos puedes utilizar técnicas muy diferentes puedes hacer errores no hace falta que seas muy limpio trabajando son personajes imperfectos y eso es lo que les da personalidad vamos trabajando con cada una de las partes siempre teniendo en mente que lo que queremos hacer es darle un pequeño toque de volumen al personaje con la parte viva Una herramienta que nos puede ser muy útil para difuminar la diferencia entre los diferentes lazos de colores que hemos hecho es el dedo, que como sabéis lo que hace es ensuciar el dibujo con el color que estás arrastrando y esto lo que produce es que no veamos ese salto tan grande entre los diferentes colores de los lazos pero al mismo tiempo mantiene perfectamente la sensación de volumen Bueno, la cosa ya va tomando forma, ya solo nos quedan los pequeños detalles una vez finalicemos reorganizamos las capas dentro de Jim de tal forma que podamos ver como queda el personaje es decir, ponemos el cuerpo detrás de la cabeza para que este no se solape por delante Bueno, espero que os haya gustado como veis es un personaje que no acabamos de tener claro si es el bueno o es el malo de la película pero es un personaje que ya está listo para ser usado en un juego y con muchas posibilidades de animación ya lo veréis, la animación no se queda tan solo en moverlo podemos hacer muchas más cosas con este personaje No olvidéis darle a la campanita, no vaya a ser que os perdáis el vídeo de cómo animarlo Venga, un abrazo, nos vemos